¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos de nuevo a Alice Madness Returns! Bueno, en la parte anterior continuábamos por este mundo oriental, rescatando algunas hormiguitas, y bueno, pues básicamente eso, tampoco había pasado algo excepcionalmente especial. Así que venga, vamos a continuar, y si no recuerdo mal, nos habíamos quedado justo después de completar una caracola, ¿no? También habíamos pasado un tobogancito por ahí. Parece que ya se me van dando mejor, aún me acuerdo de la cagada que hice con el primero. Vale, sí, efectivamente habíamos hecho esto. Vale, creo que el mejor camino es tomar este atajito. ¡Ay, qué semana más agotadora! Tenía unas ganas ya de que llegara el fin de semana. Bueno, ya habéis visto que al final no he subido vídeo en ninguno de estos días. Es que he acabado súper cansada, la verdad. Vale, tenemos que venir por aquí, ¿eh, no? Eso no tiene buena pinta. Uf, vale. ¡Oh, Dios mío, qué mal! Bien, estas cosas siempre me ponen un poco nerviosa. No hay ningún caminito opcional, ni nada de eso, ¿no? No parece. Vale, no podemos volver. ¡Oh, enemigos! ¡Oh, Dios mío, muchos enemigos! ¡Me encanta el tercer combo del caballito! Vale. A ver, quiero los dientecitos estos. ¿No hay nada ahí? No parece. No sé, es que era un poco extraño una plataforma ahí separada, que no tuviera nada, aparte de un par de dientecitos. Vale, otro de estos. Bueno, como nos quitamos a los enemigos de en medio, tampoco era muy fácil, muy difícil esquivar eso. Dame dientos. No veo nada. Así que vamos por aquí. Ah, sí, el fuego este, joder, que me mató la otra vez. No me di cuenta de qué estaba pasando delante mía. Encima, el diálogo del gato vino justo en el momento exacto para que pareciera que se estaba descojonando de mí. Vale, vamos a esperar a que cruce. ¿Cuál es el camino? Supongo que es... Bueno, eso está cerrado, así que por ahí no puedo. Así que por narices tenemos que venir por aquí en primer lugar. No puedo hacer nada con esa estatua. Parece que... Parece que puedo subir por ahí, ¿no? No, pero está muy alto. No alcanzo. A lo mejor tengo... Sí, tendré que activar esto antes. ¡Ey! Botellita. ¿Cómo vamos de...? Uy, me equivoqué de botón. ¿Cómo vamos de objetos? Sí, me quedan cinco botellitas. Sí, en general lo tengo bastante completado, pero bueno, segurísimo me habré saltado alguna cosa. Hay que darle a ese interruptor, vale. Ah, ahora entiendo, vale. Hay que esquivarlos sin achicharrarnos. Ah, que encima estas suben y bajan. ¡No! 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 ¡Ah, el estrés! Vale. Cuando suba rápidamente tengo que ir hacia adelante. Bien. Perfecto. Eh, conejito. Y ahora tengo que volver rápido, ¿no? ¿Puedo saltar desde aquí? Yo creo que sí, ¿no? Sí, eso era probablemente... ¡Gracias, querido juego! ¡Gracias! Y ahora además tengo que volver a subir hasta ahí. Guau, vaya troleo me acaba de hacer el puto juego. Me cago en todo. Bueno, pues vamos a subir de nuevo. Bien, aquí estamos de nuevo. A ver, voy a esperar un poco. Vale, creo que ahora no debería alcanzarme. Bien, gracias. Joder, el puto troleo que me ha hecho ahí. Ah, vale. Sabía que iba a haber otra de estas secciones. Estaba súper convencida. Pero antes de ir para allá... ¿Hay alguna cosa? Ah, no me deja meterme. Vale, creía que podía haber algo por ahí atrás. Bien, pues de nuevo otra sección 2D. Vamos allá. Los beligerantes, sin una causa o propósito real, ultrajaron y asesinaron a sus pacíficas víctimas, a quienes odiaban por ser diferentes. Los invasores corrompieron el mundo vivo. Los agredidos no podían comprender esa despiadada brutalidad. Sin embargo, se quedaron para intentar apaciguar a sus opresores y recuperar su pasado. Los crueles intrusos atacaron cada cierto tiempo en lugar de matarlos a todos de una sola vez. Los maltrechos supervivientes vivieron un miedo constante. Hay un destino peor. Vale, supongo que esta vez sí tendremos avispas. Que me acuerdo que en el tutorial se vieron, pero no llegamos. Ahí está. A encontrarnos ninguna. El problema es que en esta forma no puedo luchar. Así que... Tendré que limitarme a esquivar. ¡Oh, Dios mío! Casi me da ese último. ¿Por qué? ¿Cómo narices no he recogido ese diente? Sí, quería esperar a que disparara ese. No, voy a esperar. ¿Puedo romper eso? ¡Eh, guau! El mundo se va a la mierda. ¡Ja, ja, ja! Bueno Bueno, por ahora vamos bien Melocotón ¿Puedo empujar esto? ¡Muere avispa! ¿Va a hacer que caiga o...? Ah, no Que suba, vale ¿En serio? ¿Eso era muerte? Bueno Sí, tengo que calcular bien mis saltos Bien ¿Esta es ya la salida? Ah, no, vale ¡Wow! Me había asustado Tengo un problema Tengo un problema Sí, quiero continuar ¿Pero qué ha pasado? Me he quedado atascada y me ha matado Bueno, mejor eso que quedarme atrapada Pero está bien que hayan metido un En serio Tengo que volver a hacerlo desde el principio Gracias Juego Tío, el juego me está troleando hoy Al menos han metido un elemento anti-softlock Pero aún así me jode Bueno, pues vamos a volver Hasta donde nos habíamos quedado Bueno, aquí estamos Por favor, Alice No te quedes atascada Es que me da miedo intentar Oh, mierda Oh, creo que me había atascado de nuevo Me da miedo ir por la derecha Porque es donde me quedé atascada la otra vez Vale, haciéndome pequeña Así he podido cruzar sin problemas Creo que es lo que debía hacer Ah, dientecito Vale Pero tengo que activar esto, ¿no? Bueno, creo que eso lo único que me va a dar Es el melocotón que está ahí, pero Para mí Ay, juego, por favor No me des más sustos así O sea, hoy estamos yendo muy mal Vale, por aquí no puedo Lo sabía Lo sabía A ver, esperemos Bien No sé cómo no me ha dado Yo me veía completamente muerta ahí Hoy vamos al límite con todo Ah, ¿esto es el final? Vale, no me acordaba No me acordaba que se salía por una puerta No sé por qué pensaba que era uno de estas cosas Que te hacían saltar Ay, bien, gracias Se me ha guardado el juego No quiero volver ahí Después de lo que me ha pasado No, pero se ha notado Que esta fase era más complicadita Que la anterior, eso sí Adiós Oh, batalla Hombre, si es nuestro querido Ah, amigo Dos 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 Eh, una pregunta ¿Me ha quitado ahora toda esa vida O ya estaba así de antes? Ow ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah! Creía que le había dado a esquivar ¡Viva! ¡Wow! ¡Me he visto muerta! Creía que no me lo iba a pasar a la primera Pero, ¿yo iba tan mal de vida? ¿O es que con el primer golpe me han quitado tanto? Al no poder moverme bien No lo sé Ahora me he quedado rayada Luego cuando edite el vídeo quiero mirarlo Ey, por aquí hay algo ¿Cómo subo ahí? A lo mejor me he dejado algo A ver, antes de avanzar más No vaya a ser que se me cierren estas puertas Oh, más bloques de esos Voy a tener otro de esos puzles No, por favor Bueno, por aquí no veo nada Así que supondré que para llegar ahí Será algo de más adelante Eso estaba en la sala Donde aparecimos justo después de De, ¿cómo se llama? De la sección 2T Sí, porque así de primeras No veo que me aparezca nada Invisible Oh, no Otro puzle de estos ¿Por qué? Bien, tenemos que buscar primero Las otras piezas Oh, puedo bajar Oh no Más batallas Sí, dadme vida Porfa Bueno, si solo son estos bichos No me preocupa tanto Ay, qué bien Todos me estáis dando vida Wow, es la primera vez que me aparecen tantos Mmm, son infinitos ¿Son infinitos o...? No, vale Porque tengo que poder romper eso en algún momento Au Au, ya Creo que no había matado a todos Así que lo mejor era aguantar X tiempo Ey Ah, vale Me había aparecido ver un diante ahí Eso es muerte, ¿no? Sí, vale La tetera ¿Para qué necesito la tetera? Por aquí no me he dejado nada, ¿no? Creo que no Ay, ahora puedo ir a ese sitio Que no llegaba antes Ay Vale, me queda esta última Tengo que esperar a que se acerque ¡No! Joder, oye Estoy teniendo muchos infartitos, ¿eh? Esto no es bueno para el corazón Y ahí tengo un interruptor Pero antes Quiero mirar Ah, vale Sí, voy a tener que activarlos Que no llego Y aquí caería Efectivamente Al sitio que no podía llegar Sí, esa era la salida Realmente Pero esas plataformas No estaban antes Porque yo estuve mirando a ese lado Y no vi nada Ha tenido que aparecer después Bien Nos faltan dos Supondré que es por aquí Vale, ahí hay un sitio alto Pero no puedo llegar Ah, sí Sí, sí puedo llegar Sí, creo que siempre Que el suelo está un poco así como Con hierba Siempre hay una setita de estas Esto se está volviendo muy oscuro ¿Luciérnamos? ¿Luciérnamos? No sé a dónde estoy yendo O sea, ¿este era el camino? Ah, la estatua con la cabeza Vale Que asco Eh, me equivoqué de botón Eh, sí Básicamente tengo que llegar hasta ahí No, dirección errónea Bien Bien, pues Aparte de esto No hay nada más Por aquí no puedo seguir No, es que no hay nada En general No sé Me da la sensación De que llevamos mucho rato Sin encontrar nada ¿Será porque tuvimos una sección Que encontrábamos recuerdos Cada dos por tres Eh, ¿este camino? ¿Estaba ahí antes? Ah, mira Hablando de otra botellita Eh, jo No te mueras Joder Ni me había dado cuenta De que ahí había una bifurcación A no ser que haya aparecido Eh Después Bien Bien, nos queda uno Me creía que en alguno de estos Iba a haber batallas Bueno, yo sabía que iba a acabar Llegando el día En que me iban a poner Dos ruinas De estas a la vez Las que tienen tres caras ¿No? Y los brazos fuertes Yo lo sabía Eh Ah, vale Es verdad Que cuando tengo todos Me traen aquí Eh, vale La cabeza Creo que está en el sitio Que corresponde Ah, vale Quedate No me había dado cuenta La cabeza No va en la esquina La cabeza va aquí La esquina es esta Por el dibujito Oh, vale Bueno, de todas formas Lo iba a tener que volver a empezar Así que bueno Vamos a dejar que se termine Por cierto Lo tenía ya casi hecho Vale Entonces es aún más fácil De lo que creía Mi principal confusión Fue el tema De que creía Que la cabeza Estaba en el lugar En el que ya estaba colocada La puerta se ha abierto Ahora parece que puedo Continuar mi ascenso A la cima Bueno, por lo menos Voy a decir Que estos puzles Dentro de que no soy Muy fan de ellos Los están poniendo muy fáciles Hostia Están encerradas Ahí las hormigas Eh, por aquí ¿Qué hay? ¿Es por donde he venido? Ah, sí Es por donde he venido Bien Ya hay una avispa Ahí Eh, preparada Con su arco Creía que me podía Posar ahí Pero no Ya veo que no Vale Es que esta plataforma Va y viene Tengo que esperar A que se acerque Y sí La avispa Va a estar preparadita Para que en cuanto salte Me lance una flechita Y me tire No Au Bueno, al menos No me ha tirado ¿Sabes? Eh, sí Mejor voy a esperar A ver Voy a saltar Para que se me quite el arma Bien Hijo de puta Vamos mejor a un lugar Más estable Eh, hay una puerta Hey, cerdito Por si no les bastase Con ultrajarnos Y asesinarnos Dejan que sus engendros Se alimenten De nuestros podridos cadáveres Es la primera vez Que lo veo Antes de oírlo No, sé que ese Era realmente El camino opcional Si por ahí Es por donde Deberé ir Supongo Los amantes Intercambian Un mechón de pelo Como símbolo De su compromiso El corazón humano Se abre Con una gran cantidad De llaves Vale Supongo que tendré Que ir subiendo Por estos Ese realmente No me lleva A ningún sitio Bien Aquí estamos Queridos amigos No hay nada No parece Oh no Ruina colosal Oh no Otra vez Viejo amigo Eh tú Acércate Puedo contarte Capelucita roja Al revés Sé la tabla De multiplicar Hasta el once Soy inteligente De verdad Convénzeme Para eliminar La obstrucción Despierta a la rana Y vacía su barriga ¿Despertarla? ¿Y qué pasa con su lengua? ¿Y si me salen verrugas? Uf De todos modos ¿Cómo lo sabes? Imaginé Cómo hacerlo Mientras dormía Me encanta Como la mayor Preocupación De Alice Es que le salgan Verrugas Ruina colosal A la vez Que otros enemigos Vamos a morir Será mejor Que mate Antes Lo antes posible A los otros enemigos Porque si no Oh mierda Iba a hacerme pequeña Pero no me ha dado tiempo Rompete ya Por favor No se puede romper Con eso Creo que no puedo Ah vale Con ese Con ese sí Lo he podido romper Vale Tengo que encontrar La otra Vale Realmente A este sí que llego Todo bien Au Me voy a morir Menos mal que me dieron Con estos consejos Au Si es que encima Las malditas van rodando Au Eh ¿Dónde estoy? Oh oh Vale Me dijeron que aquí podía mantener El paraguas Pulsado Es verdad Funciona Yo creía que no lo podías dejar Un tiempo ilimitado Creía que le tenías que estar dando Al botón todo el rato Ay que gusto Es que este ataque Para mi era lo peor De todo Es verdad Que le tengo que dar Ahora aquí Vale Alejarse Vale 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 fuego Bendito paraguas Ahora todo es muchísimo más fácil ¿Cómo un paraguas aguanta fuego? Bueno Esa es la pregunta del millón Ya Ya Ay no me lo creo Con lo mal de vida Que había llegado Después de haber matado A los otros enemigos Apuesto que si golpeo ese gong Se despertará Ay Con lo mal que había llegado Yo creía que no iba a sobrevivir Contra este Eh vale Golpear el gong Supongo que es mejor Hacerlo desde más arriba A ver Supongo que lo ideal Es hacerlo con esto O me tengo que subir en él Ah pues creía que tenía que golpearlo Con eso Eh No puedo No puedo ¿Cómo le golpeo? A ver Aquí pone algo de una llave Ah aquí veo un caminito Anda Otra botellita aquí Y supongo que este era el camino Que necesitaba Para subir Hasta la palanca Que estaba En esta zona No sé Y esta era la mejor forma De haberme cargado La piedra Que estaba aquí Yo lo hice a lo bruto Ah Así era Vale Pues pues ya está Hemos conseguido Abrir un nuevo camino Gracias señora ranita Por lo menos no ha intentado comerme a mí Vale chicos Pues viendo el tiempo Lo vamos a ir dejando ya por aquí Me parece que ya nos debe de quedar Y esta semana Continuaremos con Kimigashine Que por fin Tenía muchas ganas de continuarlo Se había quedado en un punto interesante Y encima Como esta semana he estado súper ocupada Hemos tenido que esperar aún más Para poder seguir avanzándolo Así que nada chicos Pues muchas gracias por ver Comentad Suscribíos y demás Y adiós Adiós Oh un puzzle Oh no Este minijuego otra vez ¿Qué onda?